Hoy voy a emprender, he decidido dejar de hacer streams, ya terminé mi carrera de ingeniería en sistemas, así que voy a abrir mi propio ciber, espero me apoyen con esta nueva y nuevo trabajo, son bienvenidos, estoy empezando, así que lo más probable es que no tenga ninguna PC, soy nuevo, soy nuevo emprendiendo, así que espero, espero les agrade, les gusta este rollo porque pues si quiero abrir mi propio, mi propio ciber. En un café, donde yo la vine, oh que buena canción si es cierto, bienvenidos gente, bienvenidos todos ustedes, hoy vamos a estar abriendo nuestro cibercafé, o sea si voy a hacer stream pero si escuchan ahí gente que está hablando y que me piden, 5 minutos por favor para cerrar mi Facebook, este pues entonces pues ya saben no voy a estar en el cibercafé, cuánto la hora, la hora de qué, ah del ciber, claro del ciber, perdón es que tenía autotrabajo antes, no les voy a hackear el whatsapp de su pareja gente por favor. Yo estudié 3 años en ingeniería en sistemas para hackear whatsapp, ok gente vamos a empezar así con internetcafé, vamos a abrir, o sea ya saben que acabo de terminar mi carrera de ingeniero en sistemas y es momento de que abra mi cibercafé porque estoy emprendiendo, muchas gracias a todos, internetcafésimulator, introduzcan nombre, ah claro, 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 ciber, ciber, la k, la kb zone, que tal, les gusta, k, b, para hacerlo más cortito, la kb zone, a mi me agrada, familia o estadísticas de personajes son, puede ser, reorganizar la configuración En el juego saboteador, no sé qué es eso, pero vamos a empezar ahora sí, presiona E para dormir, ok, tengo, tengo energía, tengo hambre y tengo sueño también, ¿no? ¿Y por qué no tengo agua? ¿No tomo agua yo? Para interactuar con tu esposa, ¿Hola? No mames, perdón, 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 no le quería pegar, nomás te di click, este, ah, este, eh, 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 ¿por qué no he comido en el refri? Uy, tienes nombre, tienes cara de, tienes cara de Carmen, no mames Carmen, ¿qué has estado haciendo? Oh, este es mío, Carmen, vivimos en Latinoamérica, la violencia entre familiares normal, ahorita les voy a mostrar por qué estoy en Latinoamérica, chequen esto Ya me voy, esposa mía, voy a trabajar, a conseguir el pan de cada día, porque es lo que un hombre hace, también, otras cosas, ¿no? No llevo ni dos minutos en el juego y ya le pegué a mi esposa Es que, güey, le di click por error, estaba, estaba cambiando algo del PCPage, güey, estaba moviéndola aquí, güey Entonces, vengo a darle click a la aplicación, al juego y da un golpe Es una, es una referencia, es una referencia, güey, squid, 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 amigos, squid, amigos, squid, amigos, squid, mamá, me tiene una bomba Bestia Ah, la madre, la madre, la madre, vámonos al café, vámonos al café, vámonos al café, vámonos al café ¡Vamos a ver el nombre, loco! ¡Vamos a tomarle foto! ¡Siebrr! ¡La cabezón! ¡Hambre! ¡Ah, qué bonito, qué bonito! Vamos abriendo ¡Trabajo, dulce trabajo! ¡Ah! Huele a emprendimiento, a independización ¡Ah! También huele a... a bestia, huele a... huele a Latinoamérica, ¿qué pedo? ¿Se fue la luz? Ahí está, gracias Este... yo creo que está bien, está bien Nomás se cayó esto, pero ahorita se recoge solito ¿Estás diciendo que cuando abres un cibercafé, no está la computadora ahí armada? ¿Lista? What the fuck Pues que usen la mía, ¿no? Mi PC Nomás les pongo ahí un cronómetro Bestia, ¿qué tengo que hacer? Ok, tengo 2 mil dólares para emprender Son las 4.42, 43, 43... ¡Qué rápido pasa el tiempo cuando estás en la PC! ¿Ya ven, banda? Tengan cuidado ¡Ah, mira! Vamos a limpiar, banda ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Después de haber ganado el Beat Saber No, después de haber ganado el Fall Guys o el Beat Saber Consigui los 2 mil dólares para poder emprender ¡Y miren! Todo un exitazo, gente ¡Hombre! No tengo ganancias, no tengo nada No he empezado a trabajar y es mi primer día Cerrado, abierto Oye, espérenme tantito Estás apagón Ya me morí de hambre Ya hay goteras en la casa, loco ¡Vieja! ¿Qué estás haciendo? Pon baldes Mira, aquí está esto Pero muévete, haz algo, por favor Me estoy mojando todo Y tú también Y no de la buena manera A ver, si compro esta de 400 Me van a quedar aproximadamente unos 1.600 Pero va a estar potente, ¿no? A ver, compro un ratón con luces para impresionar Para que vaya más rápido Y compro una silla Creo que silla no vamos a comprar Tenemos 930 todavía El escritorio no necesitamos Pero, a ver, ¿dónde está la pantalla? No hay pantalla, ¿verdad? No mames, puedo comprar un piso ¡A huevo! En tanto ver piso, ahora quiero comprar piso Es que, güey, hace ratito, hace nada, vi Espera ¿Y qué? ¿En qué acabo de gastar mi dinero? ¿Qué es esto? ¿My Coffee? ¿En qué acabo de gastar mi dinero? Bueno, rayos Creo que ya estamos en bancarrota, banda Ah, mejoré el mío Mejoré mi computadora ¡No manches! Mejoré mi computadora Bueno, entonces voy a comprar algo barato No mames, está haciendo un hot tub Ey, síganme en, 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 en mis redes sociales Bestia, imagínate estar Alguien está haciendo un hot tub así Y de repente alguien se queda afuera viendo Con permiso, con permiso, con permiso Muchas gracias, muchas gracias Me estoy mojando, me estoy mojando Buenas, compañero Oye, tiene monitores Y old monitor a 120, loco ¡Ah, no mames! 500, 520 Podemos emprender con eso, güey Solo tiene un monitor viejo Todo robado, pa Córrele, 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 córrele Tápalo, tápalo, tápalo con el cuerpo Tápalo con el cuerpo Uy, tápalo con el cuerpo Que no se moje, que no se moje Bestia Vamos a ponerla aquí Muchas gracias Ok, ahora vamos a pedirlo De más de Amazon Digo, de Samazon ¡Ándale! Anda, he empezado Ahora sí Mi negocio Soy ingeniero en sistemas Acabo de empezar mi negocio Ya tengo mi primera PC Zybrr La cabezón ¡Ey! ¡Mi cliente! ¡Mi primer cliente! Primero tengo que completar la configuración Peticiones Aprobar Tres horas Anda, ¿cómo le va? Muchicho Está muy buena la PC, ¿no? Se mira ¡Oh, la bestia! ¡Ey! Pensé que Ah, pensé que era jugador de GTA ¡Oh! ¿Me vas a pagar? ¡No! ¡Mi pago! ¡Ey! ¡No! 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 ¡Mi pago! ¡Lo siento! ¡Ah, madre mía! Con permiso Tengo que ir por el pago Es que me desmayé Nadie le va a cobrar ¡No! ¡Págame! ¡Me sentí tu dinero, loco! ¡Págame, por favor! Dime que estás aquí, por favor ¡Madre santa! ¡Me robó, loco! Bueno, me robó No pagó, güey ¿Eres amigo del otro vato? Oye, ¿no me va a pagar? Porque tenía como Usó tres horas, güey Y... ¿No lo conoces? Ya, qué rápido, güey ¡Ey! ¡Ey! ¿A dónde vas sin pagar, loco? ¡Ey! El mismo Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí vas a pagar, amigo Sin límite ¡Tómala! ¡Hombre! Úsalo lo que quieras ¿Se siente mal? ¿Qué, viejo? ¿Algo malo? ¿Se asqueó? ¡Ey! ¡Oh, loco! Sin límite Te voy a dar esta ¿Es el de Jabba Walkies? ¿Bailarín el vato? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quieres más? Más tiempo Claro, sin límite Como quieras ¿Con que me pagues? ¡No, no, no! ¡Se quema! ¡Se quema! ¿Qué hiciste, güey? ¿Qué estabas viendo? ¿Qué estabas viendo? ¡Es una PC humilde, loco! ¡Es una PC de gobierno! ¿Qué te pasa? No puedes abrir ahí el GTA V Es una PC de gobierno La lata era para... 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 Uy, 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 uy Se va 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 Se fue, loco Ey, bro Ey, eh, eh ¿Ya me pagó? ¡Au! ¡No! ¡Au! ¡No, no, no! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Ahí está! ¡Oh, la PC! Estaba bien 93 ¡Oh, hombre! Le saqué 100 dólares al vato ¿Por qué esto se llama simulador de cibercafé? Esto pasa en los cibercafés en la vida real Ey, 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 qué pedo, muchachos, usted 79 dólares, ya, listo, vámonos a... Vamos a cerrar No, vamos a cerrar, ahí está A la casa, muchachos, vamos a ir a comprar... ¿Cómo la pago? Tengo que apagar la luz, ¿no? Porque si no me cobra es más caro Ahorita, ahorita hablo con usted Espéreme, es que quiero ir a comprar comida para la casa ¡Ah, la madre! ¡Otra vez! No le calculo, güey Cuando dejo de comer un ratito, siento mal y me desmayo en la calle Hola, hola, hola Ey, disculpe, perdona, tengo que checar la temperatura Anda cálido, eh No creo que esté enfermo, pero anda cálido Eh, buenos días, señor ¿Cómo anda? ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo le va a usted? Aquí limpiando, champeando como siempre Emprendedor, acá ¡No manches! Le limpio tantito por si necesitan 19 dólares por un minuto, güey Muchas gracias, venga cuando quiera, venga cuando quiera Ahí está, ya, ya limpié el porno Estaba viendo hentai, güey No lo culpo, no lo culpo A mí no me cacharon nunca, pero no lo culpo A la vez ¡No! ¡Otra vez! ¿Qué estás viendo? Oye, ¿ese cómo se llama? And on fire, mijo, and on fire, güey ¡No mames! ¿Qué es esto? ¿Qué tiene la cabeza? ¡Es un bot! Muchachos, queda confirmado que estamos rodeados de bots ¿Qué las manos las tienes arriba, güey? O sea, no hay pedo Si quieres, agarrate tantito Nomás te cubro Espérate ¡No! ¡No! Primero, 30 minutos ¿Querés más tiempo? Gracias Espérate por pararme ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Con permiso! Oye, tú apunta más para allá, güey Se te está quemando tu compañero La clienta anterior Pues andaba viendo cosas cochiras Y se prendió esa madre ¡Hola, buenas! ¡No! ¡Ey, no! ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡Ya lo voy a ascender! ¡Vue! ¡Uy! ¡Sijay, no! ¡Hola! ¡Ven a mirar! ¡Sijay! ¡Qué pedo, güey! ¿Te molestaste de que no recibiera tu dinero? ¡No manches! ¡Lo siento! ¡No puedo recibirlo! Me dijeron que viniera a este lugar Una hora libre ¡No mames! ¿Cómo que una hora libre? Tú pudiste ser mi clienta Ella pudo haber sido mi clienta, güey Pero se me fue la luz Está bonito tu... Está bonito tu ciber Está bonito tu ciber, amigo Nos vemos Gracias No, CJ CJ, por favor No te voy a cobrar, amigo Ya, somos compas, güey Nomás la usaste un ratito, güey Y es más, te perdono lo que le hiciste a la PC La verdad, estaba bien feo acomodado, güey Me di cuenta cuando me dijiste Cuando... Entiendo tus intenciones, güey Entiendo tus intenciones Al chile las entiendo, güey Sé que tiraste todo para que reacomodara, güey Que sabías que no me iba a enojar contigo Porque somos amigos, güey Y porque sabías que hacía falta, güey Hacía falta que reacomodara todo, güey Muchas gracias Pero no puedo aceptar tu dinero, güey Ya, en serio Voy a ir comprando una PC Ya tengo un nuevo monitor Yo digo que puedo ir por un buen case De unos... Es que no me va a alcanzar, loco Luego, un teclado También normalón De unos 200 Y luego, un mouse También normalón De unos 120 Con esto ponemos la siguiente Vamos a comprar este de 600 Vamos a ver qué tanto renta ¡A la bestia, loco! ¡Tremendo gameplay que se está haciendo! Me recuerdas al ninja Pero en vez de azul, amarillo, eh ¡Íralo, íralo, íralo! Construye por aquí Hace un... Oh, ya me llegó Ya me llegó el paquete ¡A la bestia! No está muy sucio No se puede limpiar Mañana, antes de abrir Escaneamos rápido Vamos a apagar esto Amigo, ya está cerrado, loco Sí cerré, ¿verdad? Ah, ok ¿Y lo ato? Ey, güey Te dije que estaba cerrado ¡Ey! ¡Eh, perro, perro! ¿Qué haces? ¡Ole, perro! Se quiso llevar mi mouse, gente Uy, este man tiene cara de ladrón Este man tiene cara de ladrón Voy a dar con el bate Eso, eso Tres Dos Uno ¡Órale, perro! Muchas gracias, muchas gracias Oh, creo que no es esa clase de club ¿Hay alguien tirado aquí? Eh, eh, con permiso ¿Dónde puedo pedir una bebida? Quería relajarme un poco Nada más ¿Baele privado por cuánto? ¿Doscientos? ¿En que tuviera dinero, loco? No, hombre Eh, yo creo que mejor vengo en otro momento Tengo cosas que hacer Y se me está acabando la energía Bueno, se puede jugar BR Ahorita no lo tengo, mijo Ahorita no lo tengo Pero ahí al rato Al rato Al rato Al rato Lo vamos a obtener, mijo Y, no, hombre Va a estar bien Va a estar muy bien, eh Hijo de su chingada madre Toretto, no No CJ Por favor CJ No metas dinero nada más ahí Porque me quieres pagar, CJ Por favor Pero él sigue obstinado en quererme pagar Amigo, no te voy a recibir el dinero Por favor Cómprate algo, güey Una hamburguesa Un hot dog Ya están Ricos dos hot dogs, güey Pero por favor No te voy a pagar No voy a recibir tu dinero Buenas Está Carmen por aquí Carmen Buenas Carmen Hola Buenas, no he visto a Carmen Buenas, no he visto a Carmen Oigan, no he visto a Carmen Ya me está dando sueño Chingado, chingado Ya me está dando sueño No llego, no llego Sí llego, sí llego, sí llego Ah, Carmen Estabas aquí Y te fui a buscar a tu trabajo Porque no te vi hace rato Buenas noches, Carmen Ya llegó el Ya llegó el Ya llegó el Ya llegó el Y te voy a ir a to And 4